Cubanos, nacimos del son y la rumba, somos hijos Cubanos, latinos, con un toque universal y un sabor bien especial No hay en el mundo quien se nos parezca, si hay que cantar hasta que amanezca Ya llevamos más de un siglo, dándole música al mundo Donde quiera se siente nuestro calor, la diana del rumbero y el tambor El punto del guajiro, la voz del trabador Convertimos el dolor en melodías Y vamos dando tiempo a tiempo y gracias a la vida Por ser